Yo me echo el trapaco, te mato a este bicho y te pongo a brincar tu encima de mi Mamame el bicho bebe, en mi cuello tengo 15 mil Me vinieron preguntando respecto a esto y me gustaría dejarles esto claro a lo que no son a todos los jugadores de GTA V Y pues nada, que se enteraran un poco de las cosas que están pasando en el juego, ¿vale? Y antes de iniciar con esta información para que puedan entender todo lo que viene a ser esto y por qué se cree que va a ser el fin de GTA V Online Me gustaría que me dejaras un like y te suscribieras Y pues nada, que compartas este video con tus amigos para que más gente conozca este tema Y ahora sin alargarme tanto, pues vamos a pasar con lo que viene a ser esta información, ¿no? Y pues nada, chicos, voy a ver en el título el posible fin de GTA V Online Hablaremos de esto ya que mucha gente sabrá que básicamente ayer, antes de ayer, Rostel confirmó su nuevo juego El cual va a ser el Real Dedation, ¿vale? Que si no conocen este juego, pues técnicamente el juego este es como GTA V Pero GTA V sería en el oeste, ¿vale? Un GTA V antiguo o del pasado en el oeste Como dije, con caballos y demás cosas, ¿vale? Es un juego muy bueno, muy popular en lo que viene a ser Rostar, ¿no? Iban a sacar lo que viene a ser su segunda entrega de Rostel D&D 2 Y pues nada, mucha gente estaba hablando acerca de esto Ya que creían que si Rostar sacaba un nuevo juego Pues iban a dejar abandonado lo que viene a ser GTA V Para poder sacarle más provecho al próximo juego Que viene a ser Real Dedation Parte 2, ¿no? Y bueno, hoy les quiero dejar esto claro Y explicarles un poco acerca de este tema Ya que muchos youtubers ingleses estuvieron hablando acerca de esto Y como dije, muchos secretarios por Twitter y cosas así me estaban preguntando Y me gustaría aclarar, perdón, lo que viene a ser un poco sus dudas, ¿no? Y bueno, sinceramente, es que es algo totalmente imposible De que Rostar deje GTA V morir, ¿vale? No creo que Rostar deje de sacar DLCs en GTA V Para sacar nuevos DLCs en Real Dedation, ¿vale? ¿Por qué razón dirán ustedes, vale? Por una razón muy sencilla, ¿vale? Que GTA V tiene muchísimo público, muchísimo más público que Real Dedation Y obviamente a ellos les conviene más GTA V, ¿no? Además de esto, GTA V es un juego estrella en estos momentos Y nunca lo van a dejar abandonado, esto tenganlo claro El mismo Rostar North ha dicho en lo que van a hacer esto De que siempre van a sacar nuevos DLCs en GTA V Y que es más, están lo que van a hacer poniendo más atención Se están viviendo más lo que van a hacer GTA V Con los DLCs que incluso el GTA VI, ¿vale? Por lo cual, tranquilos, que vamos a tener GTA V por mucho tiempo, ¿no? Y pues básicamente, hablando acerca del nuevo juego Que como dije, mucha gente sabrá de esto Pues técnicamente, Real Dedation no sacan muchos DLC, ¿vale? No creo que lo hagan estilo GTA V con muchos DLCs Y si lo hacen, sacarán DLCs, me imagino que para las dos entregas, ¿no? Y que no van a dejar por lo menos la entrega así de GTA V en el olvido, ¿no? Pero obviamente también se van a centrar en lo que van a hacer el nuevo juego Que es Real Dedation, ¿ok? Se tienen que centrar en los dos Pero para nada, van a dejar en el olvido a GTA V Y bueno, me gustaría que hayan entendido este video Que todas sus dudas, perdón Que, que, joder, es que se me traba mucho la lengua, ¿no? Y pues nada, eso Que espero que tengan todas sus dudas resueltas Habrá el GTA V por mucho tiempo Otra cosa sería hablar del fin de GTA V En Play 3 y Xbox 360 Que es algo que está totalmente cerca Y que obviamente está a la vuelta de la esquina Ya no sacan DLC en Play 3 ni en Xbox 360 Y no volverán a sacar ningún otro DLC Estoy casi 99% seguro Por lo cual, obviamente, que GTA V Le quiera hacer Play 3 y Xbox 360 Las Xbox 360 de la vieja generación Pues ya se está acabando Y acabará lentamente Ya que no hay más DLC No hay más motivos para seguir jugando, ¿no? Y pues nada, esto es lo que yo opino Espero que hayan respondido todas las dudas De las personas que me escribieron por Twitter Y pues nada A todas esas personas que estaban en la duda Cabe destacar que GTA V nunca va a dejar de existir Y pues nada, yo soy Andy Como aquí llamarme Si este video te gustó Me gustaría dejar un like Y lo compartirás con tus amigos Para que más gente se interese En lo que es hacer este tema Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video Bye Que solo chico Gracias.